Somos Venezuela, necesito por favor me de sus lazos y me de su carnet de la patria por favor. ¿Cuántas integrantes hay en su familia? Aquí somos cinco. Cinco, seis. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo está el proceso? ¿Qué le parece a usted la constituyente? Muy bien. ¿Está de acuerdo con los beneficios que trae? Sí, están muy buenos los beneficios. ¿Sabe que con los beneficios se garantiza la paz y la continuidad de los nuevos procesos y beneficios que se han logrado hasta ahora en la revolución? Sí. ¿Usted recibe alguna de las tarjetas de las misiones socialistas? No, hasta el momento no he recibido ninguna. ¿No hay ninguna persona con discapacidad en su casa? No. No. ¿Cosa de pensión? Sí. ¿Hay menores de edad en su casa? Sí. ¿Estamos en la parte de aquí? Agua, servida de agua potable, la intensidad de la artesanía. ¿Cómo está su vivienda? 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 No es en la lo normal. Alguien 2,7,5,8,5,0,5,5,0,6,0 u2N,5,0,5 e5,0 y,5,0 mas G1,5,8. ¿ Academy? ¿Cu a este post ads? Como está yo. Sí, lo único que teWelcome es. ¿Cárate de identificar todos los lados? Sí, lo único que trabajan qu 가능 cabinets en la patria, hay diversos, etc. Que tendrán sus famílias y deben ser farmacientes. ¿This cash? ¿Cómo está su vivienda? Ahora en la拉mía. ¿Net there a nuestras niñas? Gracias.